Recibiendo donaciones importantes, sobre todo para las residencias de larga estadía, que son las que están en el tapete hoy por hoy y sin ofrecimientos, porque salen las residencias de larga estadía observadas, que murieron pacientes, que están pacientes infectados, el personal que no se controla, o sigue la falta de protocolo. Pero hoy acá en la provincia de Misiones estamos recibiendo donación para estas residencias de larga estadía. ¿Cuántas residencias más o menos hay en la provincia? En la provincia aproximadamente, que nosotros tenemos conocimiento, aproximadamente 25. Tanto acá en Posadas como en el interior. ¿Es suficiente esta cantidad? No, para nada suficiente. Yo te estoy hablando de las residencias, vuelvo a repetir, que nosotros tenemos conocimiento, que pueden ser formales o informales. Acá en la provincia, en la ciudad de Posadas, tenemos 7, 8 residencias. Que nosotros vuelvo a repetir. ¿Por qué repito y soy reiterativa que tenemos conocimiento? Porque sabemos que hay muchas más. Pero hay muchas más que no hay una denuncia, por lo tanto, no pasaron por la dirección de gerontología y no pasaron por la municipalidad para una habilitación. De las que tenemos conocimiento, hay algunas que no están habilitadas, están en situación informal, pero presentan notas, están en proceso su habilitación, el traer acá la carpeta. Lo que nosotros, y bajo directivas precisas del Ministro, salimos con el tema de la vacunación, que fue la prevención en un primer momento cuando empezamos con esto del tema de la pandemia, ya teníamos lugares identificados y mandábamos a vacunar con la antiripal y la antinomocóxica. Que eso no es poca cosa. Que eso antes, y ustedes habrán escuchado en otros medios, que la demanda no ha sido mucha. En cambio, en esta oportunidad hubo mucha demanda de estas vacunas. Entonces nosotros mandamos. Salud Pública salió a dar respuesta tanto a beneficiarios de obras sociales como a la gente de la comunidad toda. Mayores de 60 años. Por ejemplo, PAMI podía pedir un refuerzo de vacunación y nosotros salíamos. No nos interesaba si ese beneficiario, esa persona mayor, tenía o no tenía obra social. Salíamos y vacunábamos. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? Que por ahí mucha gente desmeorreace o desconfía de la vacuna. No, la vacunación nosotros también tenemos, todos los años tenemos pacientes con neumonía. Y las neumonías en las personas mayores, por sus bajas defensas, es muy importante y los puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores que siempre estamos diciendo que son los que más van a morir, que son los que más están en peligro? Es por la comorbilidad. Porque nosotros tenemos patologías de base que de pronto nuestros adultos mayores, por el tema de la pandemia, que andate en casa, que andate en casa, que andate en casa, no hacían sus controles. Siempre dije, el hipertenso tiene que controlarse porque si no va a tener un ACV o después puede llegar también a un infarto masivo. El diabético debe controlarse. Y por eso, como hablaba hace rato el ministro, bajamos una aplicación, Adultos Misiones, en donde la persona mayor baja su aplicación en el celular, no tan solo de la persona mayor, sino también puede ser de un tercero, el nieto, el vecino, y se baja en esa aplicación. Esa aplicación te da tres respuestas. El tema de vacunas, el tema de asistencia médica y el tema de medicamento. Entonces, cuando bajan esa aplicación, se pone en contacto con un promotor que al bajar la aplicación al adulto mayor, registrarse, nosotros vamos a ver esa demanda que hay y se le asigna un promotor. Doctora, ¿qué cuidados tiene que tener hoy en día el adulto mayor? El cuidado esencial, ¿cuál es? Es lavarse las manos. Lavarse las manos. Otro cuidado, si sale barbijos, pero barbijos bien puestos. No que vayan como bufanda, que vayan debajo de la nariz y demás. Entonces, un barbijo bien puesto. Lavado de manos, barbijo y la distancia social. ¿Qué pasa con las visitas familiares que son habilitadas ahora? No, todavía no están. Por ejemplo, en las residencias de larga estadía no están habilitadas todavía las visitas. ¿Pero en los hogares? Sí, en los hogares, sí. En los domicilios, sí. Pero entonces, siempre, como también lo dijo y lo recalcó el Ministro, cuando ingresen a la casa, lavarse, higienizarse, cambiarse la ropa y a estar con ellos. Porque también tenemos un peligro, que se está hablando ya mucho ahora, en el día 102 de cuarentena, el tema de la parte social, el tema de las emociones. Debemos escucharlo, debemos estar con ellos, debemos comunicarnos, porque la mejor vacuna sí es el aislamiento social, pero no la comunicación. Debemos estar en contacto, debemos preguntar, por eso nosotros hacemos visitas a las residencias y preguntamos cómo están. Siempre estamos en contacto con un director médico, para que nos digan, para ver si se cumplen los protocolos, y con la parte social, que la persona esté comunicada, permanentemente comunicada. Ahora, no con los medios que nos pueden decir cualquier cosa o las noticias falsas, sino también dos horas determinadas, por ejemplo, a la mañana o a la tarde, y enterarse qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en la provincia de Misiones, qué es lo que pasa en el país. Eso deben estar, pero con comunicaciones y filtrar esas comunicaciones, porque si no, ellos quedan, y la angustia es total, no tan solo de las personas mayores, sino de todas. Tenemos la posibilidad de colaborar y de aportar con el trabajo que hacen las internas de la Unidad Penal 5. ¿Qué están haciendo ellas? Bueno, estas internas en este momento trabajan en los salieres de costura, se capacitan para esto, así que con un pequeño aporte de sus manos, producción de ellas mismas, confeccionan barbijos, camisolines, cofias, máscaras con material reciclable, que es lo que, bueno, en esta oportunidad traemos para adorar. Y esto, bueno, más allá de esta oportunidad, ¿a dónde llegan estos trabajos? Comenzamos para nosotros mismos, en el momento más crítico de la pandemia, fuimos autoabastecidos para las unidades penitenciarias. Después fuimos donando a los merenderos o a otras instituciones por ahí que necesitaban. También hicimos un trabajo en equipo, teníamos el material o los cortes de barbijos, los elaborábamos nosotros y volvía. A las distintas fuerzas de seguridad también con ellos hemos trabajado en equipo. ¿Qué significa este trabajo para las internas? Y este trabajo en este momento es algo importante porque es como aportar desde adentro, más allá de que hayan cometido alguna falta, hayan tenido algún error en su vida, pueda volver con una acción solidaria al trabajo de la sociedad. ¿Cómo están en el marco de la cuarentena, digamos, trabajando en lo que es la unidad penal? Bueno, nosotros venimos tomando todos los recaudos como todos, como todos los misioneros. Al principio se suspendieron las visitas, tuvieron aproximadamente 60 días sin visitas. Ahora, hace dos semanas, comenzaron a verse otra vez con su familia. De manera más restringida. De manera restringida, exactamente, salvando las distancias, con las medidas de protección necesarias. Y bueno, un poquito más cuidado, pero bueno, comenzamos otra vez. Que por cierto, más allá de la restricción, hemos tenido una respuesta muy favorable de ellos. Aceptaron y entendieron que en realidad es cuidar a sus familias más que a ellos mismos. También están teniendo capacitación en lo que es mantenimiento de huerta, armado. Exactamente, seguimos trabajando. Tenemos personal capacitado en distintas áreas, como decís, huerta, taller de costura, panadería y demás. Y ellos se encargan de transmitir su conocimiento a los internos. Es como también tenerlos en actividad y poder generar un espacio donde ellos puedan trabajar en este ámbito. De que, bueno, no se puede recibir capacitadores de afuera u otras instituciones que siempre son las que están colaborando. En este momento no tenemos, así que bueno, gracias a Dios contamos con personal capacitado, que son ellos los que colaboran en este momento. ¿Cuántas internas más o menos tienen? En la unidad de mujeres, 44 internas alojadas. Más el anexo, el anexo de la segunda, que también depende del servicio penitenciario, y que ahí hay 10 internas.